10 datos curiosos que no sabías Bienvenidos al episodio número 95 de 10 datos curiosos que no sabías El día de hoy aprovechando el estreno de Kong vs Godzilla Traemos 10 datos curiosos de King Kong 1. El más alto de todos La versión de Kong que aparece en Kong School Island del 2017 es la de mayor tamaño Que hasta ahora ha aparecido en el cine, mide en el filme 30.5 metros de altura En comparación, el gigantesco gorila medía 7.3 metros de alto en la King Kong original de 1933 Aunque en la película de Kong vs Godzilla, King Kong será aún más alto En el remake de 1976, protagonizado por Jeff Bridges y Jessica Lange Kong no sube al edificio Empire State, sino que escala un rascacielos más moderno Para simbolizar otra Nueva York, el sitio escogido fueron las Torres Gemelas del World Trade Center Hecho que fue destacado en los posters y campaña promocional de la película 3. Una secuela olvidada Quizá debido a su calidad inferior, pocos recuerdan que King Kong de 1933 tuvo una secuela Estrenada apenas 9 meses después de la original Se titula The Son of Kong Y reunió a parte del mismo equipo creativo y a algunos actores de la película anterior El aventurero empresario Carl Denham regresa a Skull Island y encuentra a otro gorila más pequeño de 3.7 metros de altura y lo bautiza como el hijo de Kong No porque le conste, sino por propósitos comerciales 4. Choques con la censura Cuesta encontrar una versión completa de King Kong de 1933 Pues en los siguientes restrenos se le cortaron escenas Entre las imágenes que quedaron fuera están Kong tragando y pisando a varios nativos de Skull Island Lanzando al vacío a una mujer de Nueva York Cuando descubre que no es Ann Darrow En la versión restaurada del 2005 Peter Jackson recreó, basándose en fotografías Una escena perdida del filme Usando las técnicas de 1933 5. Creadores y verdugos En King Kong de 1933 Los codirectores de la película Marian C. Cooper y Ernest B. Schultzak Interpretan en el filme a los pilotos que ametrallan a Kong Cuando está en la cima del Empire State 6. Los premios Oscar de Kong De las al menos 10 películas que han empleado al personaje en el cine La única que ha obtenido premios Oscar Es la versión del 2005 El King Kong dirigido por Peter Jackson El director del Señor de los Anillos Obtuvo la estatuilla dorada a mejor mezcla de sonido Edición de sonido Y efectos visuales 7. Pionera del stop motion El genio creador de Kong en 1933 Fue el maestro de los efectos visuales Willis O'Brien Quien había trabajado en una época con Thomas Alva Edison Fue Edison quien le encargó a O'Brien Que hiciese en 1916 Una serie de cortometrajes realizados con la técnica de stop motion En 1925 O'Brien realizó la película The Lost World Que muestra dinosaurios y otras bestias Y se considera como precursora De muchas de las técnicas que luego el propio animador y técnico usaría Con mayor detalle en King Kong 8. Aunque en la pantalla parecía enorme El King Kong de la primera película en realidad Solo levantaba 45 centímetros del suelo Se hicieron 27 réplicas de aluminio y piel de cordero para grabar el filme Aquella primera película de King Kong Costó 600 mil dólares Pero tenía un porqué La laboriosa apuesta por los efectos especiales Ya que la animación del gorila Se conseguiría grabándolo fotograma a fotograma 24 por segundo 9. La cara del King Kong de Peter Jackson del 2005 Recuerda la de Copito de nieve Porque el gorila albino sirvió de inspiración para los creadores de la película Su rugido, en cambio Es el de un león emitido al revés y a la mitad de la velocidad Y sus movimientos eran los de Andy Serkis Que viajó a Ruanda a estudiar cómo se comportaban los gorilas 10. La isla Calavera se creó digitalmente Sobre 53 maquetas en miniatura En total se usaron 104 mil piezas de follaje artificial 3.100 lianas de látex Y 1.500 de tela 25.000 plantas vivas enanas Y 120 árboles en miniatura articulados Gracias por quedarte hasta el final de este video Te invitamos a ver un episodio especial en colaboración con el canal de Ser Geeks Con datos curiosos de Godzilla Dándole click aquí Y nos vemos hasta el próximo episodio de 10 datos curiosos que no sabías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!